Bueno, sí, contame, ¿cómo estás haciendo tu experiencia? Mira, la verdad que el Garan Hotel Kabiahue es un lugar súper especial. Estoy disfrutando cada rinconcito en el lobby, me he sentado a leer. Por supuesto, el spa con esa pileta calentita, esos chorros de agua que te relajan, sauna, probé los masajes, gimnasio, todas las comidas. Desde aquel momento que empezamos con el desayuno, no he parado. Me quedaría a vivir, te digo. Te invito al mejor lugar para estar después del spa. A ver, vení. Claro, yo vengo de Villa de la Angostura, así que te puedo contar cómo se llega. Venimos a Angostura, Siete Lagos, Junión de los Andes, Zapala, el Longopue y las Lajas, ¿no? ¿Vieron las Lajas de Longopue? Las Lajas de Longopue. La verdad que más o menos son seis horas de viajes tranquilos. Y no sé cómo llega la gente desde otros lugares. Contame cómo se llega. Nuestros huéspedes pueden llegar desde destinos internacionales hasta el aeropuerto de Buenos Aires. Después conectan y llegan al aeropuerto de Neuquén. Y ahí tienen dos opciones, o pueden alquilar un auto o pueden venir en colectiva. Las rutas están muy buenas, el camino es fácil. Vamos a recargo para los que merienden, algo rico de la pastelería del hotel. Acá les fruto, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Carolina, estos días que estoy disfrutando del gran hotel veo muchísima familia con chicos chiquitos. Tal cual, nuestro público es muy familiar y entonces todo lo bueno que tienen es que están al lado del centro de esquí. Entonces arrancan el día desayunando, van a la escuelita, dejan a los chicos, los adultos y padres esquían durante el día. Después los van a buscar, vienen a almorzar al hotel. Y hay una interacción del hotel todo el día con el centro de esquilo, que es comodísima por si se olvida en un guante. Tienen que ir a buscar algo porque se les mojó, no sé. Quieren ir al baño en el mes. El pantalón. Sí, exacto. Es así, es tener la comodidad de tener tu casa al lado. Es súper práctico. Sí, sí, si alguno está muy cansado y quiere dormir siesta, puede dormir siesta en el hotel y vos seguir esquiando después. Estamos haciendo de todo, te habrás enterado, ¿no? Que no creo que no hay rinconcitos del cerro que no hayamos recorrido. Pero me dijeron que hay más. Sí, hay muchísimas más. ¿Estás preparada? Mirá, mañana te viene un día lleno de sorpresas. Ustedes no se vayan, vamos a seguir disfrutando el centro de esquí que había ahí juntos. Muchísimas gracias, Caro. Gracias a vos, Sil.